Buenos días gente, soy SanduPrime y bienvenidos al tercer episodio de la serie de mods. Como podéis ver, pues soy... no sé qué soy. Diréis qué es eso. Es un bicho que mate, me empezó a perseguir, hace ruidos raros y me soltó carne de zombis y se llama Goul. No sé yo lo que... No sé yo lo que es. Pero bueno, estando por aquí por la mina, empecé a oír ruidos mazos de raros. Y bueno, básicamente lo que vamos a hacer ahora rápidamente es a ver si encuentro... Si puedo bajar hasta la capa de abajo. Pensé que había ahí un monstruo. Si consigo bajar hasta abajo del todo... ¿Qué es esto? Chimerine. Eso creo que es de lars mágica. Oigo ruidos constantes. No sé si... ¿Qué coño es eso? Si parece un pato o un ganso. Bueno, ya nos encontraremos con él. Eso, lo que iba a decir. Que tengo que encontrar redstone. ¿No serán estos? Que hacen ruido. Bueno... Los puse ahí para que no salgan. Vamos a picar esto que es del towncraft 4. Bueno, eso. Conseguí redstone. Y para poder iniciar ya hacer el teletransportador. Y ya poder iniciarme a hacer la casa arriba del todo donde quiero. Y ya puesto lo que he conseguido, pues ya empezar a dejarlo ahí todo colocadito y todo organizado. Bueno, estoy oyendo al ganso constantemente. ¿Un slime? Si, estoy oyendo un slime. No sé dónde estará. Pero lo estoy oyendo todo el rato. Y además es que... La cosa es que no sé ni qué bichos son. Mira, estoy aquí un montón de... Es que no sé ni qué bichos son. Así que si me encontraré con... Lo bueno es que me puedo meta... Metamorfosear. Transformo... ¡Mírale! Coca... ¿Coactris? ¿Qué es eso? Vale. Y no me sueltan nada encima. Mirad, ahí hay más. ¿Serán esos? ¿Y por qué hay tanta...? No, 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 no. Alejate de mí, alejate de mí. Vale. Antes a ese le maté y no me transformé. Y este sí me... Sí me transformó. ¿Qué hacen estos? ¿Correrán rápido? No. 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 No hacen nada. A ver. Vamos a transformar... No. Por aquí no. Aquí me da un poquito de miedo de bajar. Porque... Hostia. Mirad qué slime más grande. Ah, vale. Es este slime lo que les hace daño a los... No, 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 pero... ¡No! No, 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 no. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No me jodas que soy... No me jodas, no me jodas. Pero... Vale. Eh... Soy un maldito slime. Iros por ahí. Iros por ahí. Fuera. Sí, creo que soy un slime. A ver. Sí, soy un slime. Lo malo de esto es que si matas a algún bicho... Nuevo... Y estás en peligro, te transformas en él y... No me jodas. Por aquí. Mirad por ahí. Vale. Ahí la espada. Morir, morir todos, morir todos, morir todos. Muerte al slime. Bueno, lo bueno es que consigo muchas... 15 bolitas. Ahora sí. Está bien. Mira otra. Vale. Lo que veis ahí es un wisp. Y también me ataca. Aquí me ataca a todo el mundo. Vale. Lo que estáis oyendo creo que es el noble ese que visteis. Ese que es. Vamos a aplicar esto rápidamente. Es que hay zonas más raras por aquí. Vamos a aplicar esto que es aluminio. Sí, aluminio. Ahora esto es para el Galacticraft. Para hacer sus... Las diferentes cosas que... Que te piden craftear. Esto es Vintum o algo así. Sí, es también del Ice Mágica 2. Vale, por aquí vamos a subir. Por aquí. No se ve nada. Sí. Oh, perfecto. Chiquitín. Esto es la magia, chicos. Soy... Un murciélago. Soy Batman. Y mirad. Doble clic. Y empiezo a volar. Esto es la magia. Ya. Y además, como soy chiquitito. Os puedo hacer así decir... Oh, me he escondido. Que está bastante bien el murciélago. Me da un miedo. Estoy huyendo todo el rato, bichos. Por ahí parece lava. A ver, vamos. A ver si pequeñito me gusta, pero no me gusta tanto. A ver. A ver. Voy a picar esto. Mirad, ahí está el zombi. Yo creo que lo voy a... Uh, mirad. Ahí está el feo ese. El null. No, el gold. ¿Por qué matas con el zombi? Si ya matas a zombis. Todo esto de metamorfosis funciona cuando le da la gana. A ver. Por aquí. A ver. Es que me estoy... Es que me estoy perdiendo. Vamos a picar esto. Yo creo que voy a hacer un corte. A ver. Es que se oye como una serpiente. No sé si entre estos bichos habrá basiliscos. ¿Qué es esto? A ver. Esto creo que era... No, aceite. Petróleo o algo así. No sé para qué se necesitará el petróleo. Pero ahí está. Bueno. Yo creo que voy a hacer un corte aquí. A ver. ¿Por dónde venía? Por aquí. Voy a hacer un corte aquí. Y... Y si encuentro algo interesante lo grabaré. Y si no, pues... Grabaré cuando voy a salir. Y a ver si tengo suerte. Y encuentro... Y encuentro... El resto. Aquí. Eh... Como podéis ver, he empezado a acabar para abajo. Porque es que me tienen acorralado. Ahí hay uno. Ahí hay otro. Por ahí arriba hay otro. Ahí. O sea, vamos. Que me tienen acorralado. Y he dicho... Paso de pelearme. Digo, empiezo a acabar por aquí por abajo. Estoy en la... En la cota... Dieciséis. Vamos a acabar... Quince. Catorce. Y la capa doce. Bueno. Estando en esta capa... Ah. Mirad. Qué bien. Uh. Vale. Bien. Al menos el resto... Ya tengo. Ya tengo aquí. Así que los teletransportadores ya podemos hacerlos. Diez. No. Necesito encontrar algo más. Odio la gravilla aquí. Necesito por lo menos... Necesito por lo menos, porque se necesitan dos antorchas. Y para hacerlo son... Tres. Se hace cuatro por cada transportador. Y necesito dos. Uno que pondría abajo y uno arriba, por ejemplo. Necesito... No, cinco por cada uno. Diez. Ah. Pues sí. Pues sí. Con esto ya nos valdría. Pero bueno. Vamos a picar un poquito más. A ver si encontramos un poquito más de reston. Ahora giramos por aquí. Pues estamos, pues, básicamente debajo de la aldea. Vamos a poner más luz. O sea, tampoco es que me haya... ido muy lejos. Vale. Aquí giramos aquí. Voy a mirar. Aquí hay más. Voy a poner esto. Bueno, no quiero... Esto creo que es... También del... El compacio este. Es también del... Vamos a poner esto. También del towncraft. Y se puede hacer, pues, unos bloques muy... Muy guapos para decorar. Y luego tengo el mod de enchanting plus. De que te puedes elegir tú el encantamiento que quieras. Por lo que está bastante genial. Me he quedado pillado. Porque está bastante genial. Porque podemos conseguir... Los encantamientos que queramos. Ya vuelvo a empezar a oír... Los monstruos. Si no sé ni qué monstruo es. Yo creo que es del... Dungeon Mob. Que añade... En las cuevas, pues, un montón de mobs. Y supongo que serán esos. Porque si no... Mira como se oye. ¿Qué pasa si estás en la cueva? Pues te da un kage por aquí dentro. Tampoco sabes lo que te encuentras. Tampoco... Me parece muy raro que me suelten... Las cosas estas de downcraft. Que me suelten... Ya tengo 24 de... De aire. Que por uno que pique, que me pique... Que me salga tanto. Y ahí no tengo ningún pico... Encantado ni nada. Piremos por aquí. Bueno, aquí tenemos mal redstone. Mal. Mal. Porque ya no tenemos pico... Y ya no podemos picar. Sí. Ya no podemos picar. A no ser que tenga un pico yo... Ah, sí. Pues sí tenemos. Bueno, pues seguimos picando. Fijamos esto. Vale, más aluminio. Tenemos que hacernos también una base... Para el galactic craft. Donde tenemos que craftearnos... Pues... Toda la maquinaria. Hacernos el... El cohete. Conseguir hacer bombonas de aire para poder... Respirar en la luna. Hacernos el traje. Un montón de cosas que tiene ese mod también. Me parece que se necesita mucho el aluminio. Ahora... Otro ruido diferente. Si es que es todo eso. Estás en la cueva y empiezas a oír ruidos... No sabes ni de qué. Lo que no me gusta ahora es que... Por aquí se oye mucho, pero es que no sé en qué dirección. Vamos a picar con esto y no gastar. Es que no tengo ni idea en qué dirección se oye. Pues el sonido parece un perro. Rabioso con ansias de comer. Pero no sé dónde. A ver, estando por aquí vamos a hacer así una subidita. Porque ya he conseguido... Bueno, ya tenemos gente. Voy a abrir esto y voy a meter cosas dentro. Por ejemplo, todos estos orbes... Así dentro. Vale, y seguimos picando. En el próximo episodio pues me dedicaré exclusivamente a hacer la casa. Estoy pensando de hacerla por plataformas o hacer... O bien hacer por plataformas con cristal así debajo y que no esté muy tapado porque al estar en el aire pues no... No me puede atacar nadie. O hacerlo como si fuera una casa normal pero arriba en el aire, no sé. Todavía estoy en ello pensando. Y como necesito... Ah mira, pues por ahí salgo a respawn. Como necesito también mucha piedra. Porque creo que voy a hacer bloques de piedra de estos que están... Que se hacen con piedra... Me ha quedado sin otro pico. Se hace con piedra cocinada. Y con eso pues se necesita mucha piedra. Y voy a hacerme en mi casa la base y eso. Pues voy a utilizar esa piedra porque está... Queda chula. Vamos a aplicar esto también. Voy a iluminar. Hemos conseguido pues un poco de todo. Pero lo que quiero es tener ya la casa... Vale, por aquí no sé si se puede subir. Quiero tener ya la casa hecha. Y poder pues ya empezar a separar los baúles cada uno con su mod. Y cuando ya vea que ya tenemos suficientes recursos pues ya empezar uno a uno. Porque cada cosa es que cada uno empieza diferente y cada uno pues se necesita hacer una serie de cosas. Luego pues es importante conseguir lo típico de Minecraft normal. Hay que conseguir diamante. Hacerse la mesa de encantamiento, empezar a encantar cosas. A ver si encontramos un spam bueno de zombies o de esqueletos. Para hacernos una granja de experiencia. Hay un mod que se llama mutan... Criaturas mutantes, vamos traducido. Que hay zombies, esqueletos, creepers y endermans mutantes. O sea que son más grandes de lo normal. Tienen muchísima vida. Y si me llaman así tal como estaba pues... Me revientan. Y pues si matas cada uno pues te soltaba armas o cosas chulas. Así que de momento lo que es voy a irte de noche a la aventura y... Y sin saber que encuentras de momento no lo vamos a hacer. Porque me van a reventar. Vale, y pone aquí 24 bloques está. Y con ese respawn tendré que ver. Porque no... No sé yo si se puede hacer una trampa de... Una granja de experiencia con esa trampa. A ver, aplicamos eso también. Vale, lo cogemos. Vale, según lo que vamos a hacer vamos a aplicar por aquí. Salimos en esa dirección. Bueno, no, tenemos que pecar... Hacia ahí. Vale, voy a ir en recto. Y una vez salidos ahí en esa trampa ya... Bien, ya he conseguido salir. Bien. Vale, ya tenemos eso. Vamos a ver que hay por aquí rápidamente. Vale, ahí hay algo. Vale. Pegamos esto. Es la primera vez que veo... El... Ambar este... Tres juntos. Una. Y ahí hay algo verde. Esto me parece que... Hay de varios cuales. Y uno de ellos era el que más difícil... Estaba para encontrar. Que me acuerdo que era el cristal negro o algo así. Pero bueno, pillando de golpe pues muchos recursos pues ya tenemos para... Para empezar con el mod que queramos. Vale. Picamos esto también. Y carbón no sé cuánto tenía. Tengo muy poco carbón. Al principio es un poco así malo porque carbón te dan uno y tal. Pero cuando... El primer encantamiento que me quiero hacer en un pico va a ser la de fortuna. Para así al picar carbón, por ejemplo, picar esto de carbón, a lo mejor de aquí pues me saco fácilmente un stack con encantamiento de fortuna 3. Pero para eso necesitamos encontrar diamante. Y para elegir fortuna 3 necesitamos encontrar... Matar endermans que tenemos que salir de noche. Y por la noche pues es peligroso con los mods que hay. Así que no sé yo cómo lo haré. Cogemos esto también. Vale. Y si me equivoco... Ahí estaba la trampa esta. Y por aquí me parece que estaba la salida. Vamos a picar esto también. Vale. La aldea está en esa dirección. Y veré qué tal va de lag fuera de la aldea porque no quiero hacerme la casa en la aldea por eso. Porque si hay lag porque hay aldeanos por ahí moviéndose y tal, pues no quiero hacerme la casa cerca. Y haciéndome en el... Casi ni le veo. No. Y supongo que fuera de cámara conseguí un montón de piedra porque necesito muchísima piedra. Venga, pícate. Vale. Y la salida debe estar... Por aquí cerca. Aquí, ¿no? Aquí, ¿no? Sí. La salida está así. Está así. ¡Ay, Dios! Cómo me equivoco y no sé hablar. Bueno. Ya hemos salido. Voy a picar esto de aquí. Y lo vamos a dejar... Y lo vamos a dejar por aquí. Vuelvo a ir ruidos. Lo vamos a dejar por aquí, chicos. En el próximo episodio prepararé todo para ya empezar a construir la casa. Y luego, pues ya dedicaremos a... A meternos hasta el fondo con los mods. Uno a uno. Y ver lo que... Las maravillas que nos presenta cada uno. Bueno, espero que os haya gustado este episodio. Y nos vemos en el próximo. Hasta luego.